CDX es igual a 78400 más el 800X más X al cuadrado donde CDX es el costo total y X es el nivel de producción. A, queremos encontrar el nivel de producción. Eso minimizará el costo promedio y también B, encuentre el costo promedio mínimo. Debemos tener cuidado aquí porque se nos pide que minimicemos el costo promedio, no el costo total. Entonces, para la primera mitad, queremos encontrar la función de costo promedio donde la función de costo promedio es igual a la función de costo total dividida por X, donde CDX representa el costo total y X representa el nivel de producción. Entonces la función de costo promedio es igual a CDX. Dividido por SO en nuestro caso, 78400 más 800X. Más X al cuadrado dividido por X Entonces, debido a que estamos dividiendo mi monobio, queremos dividir cada término en el numerador por X, entonces tendríamos 78400 dividido por X Más 800X dividido por X Más X al cuadrado dividido por X Más esto sería solo 800, Más esto sería solo X Y ahora para minimizar la función de costo promedio, nuestro primer paso es encontrar los números críticos para esta función que ocurre donde el derivada es igual a cero indefinida o cuando el costo promedio y el costo marginal son iguales. Entonces, vamos a usar el método y determinar cuando la derivada de esta función es igual a cero indefinido. Observe que aquí tenemos X al primero en el denominador, por lo que si lo movemos al numerador, cambiaría el signo del exponente. Entonces también podemos escribir la función de costo promedio Como 78,400X al poder de 1 negativo Más 800, Más X Ahora encontraremos la función derivada en la siguiente diapositiva Entonces, la derivada de la función de costo promedio sería igual a la derivada del primer término Vamos a multiplicar por 1 negativo Entonces tenemos 78400 negativos Y luego resta 1 del exponente, eso sería X a la potencia de 2 negativos La derivada de 800 sería 0 La derivada de X sería 1 Entonces tenemos más 1 Entonces, si queremos, podemos escribir esto como negativo 78400 dividido por X al cuadrado Si volvemos esto al denominador, cambiará el signo del exponente Y luego tenemos más 1 Observe como esto sería indefinido cuando X es igual a cero Pero cuando X es igual a cero, el nivel de producción es cero Y la función de costo promedio no está definida Entonces estableceremos esto igual a cero Y resolveremos X para determinar los números críticos Avancemos y agreguemos esta fracción a ambos lados de la ecuación Eso nos daría 1 igual a 78400 dividido por X al cuadrado Y ahora aquí podemos multiplicar ambos lados de la ecuación por X al cuadrado O hacer de esto una proporción al poner esto sobre 1 y multiplicar en cruz Observe que una vez X al cuadrado debe ser igual a una vez 78400 Entonces aquí tenemos X al cuadrado igual a 78400 Y ahora varnos a raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación Pero de nuevo, dado que X representa el nivel de producción Sabemos que X no puede ser negativo Por lo que solo nos preocupa la raíz cuadrada principal o la raíz cuadrada positiva Así que ahora iremos a la calculadora Tenemos la raíz cuadrada de 78400 Entonces X es igual a 280 Entonces nuestro único número crítico es X es igual a 280 Por lo tanto, este debería ser el nivel de producción que minimizará el costo promedio Pero para estar seguros, deberíamos usar la primera o la segunda prueba derivada Para asegurarnos de que la función se minimice en lugar de maximizarse en este valor X Vayamos y usemos la segunda prueba derivada para determinar si la función es cóncava hacia arriba o hacia abajo en X es igual a 280 Así que aquí está la primera derivada Entonces, la segunda derivada sería igual a Para encontrar la derivada del primer término Vamos a multiplicarla por dos negativos Lo que nos dará 156,800X Al poder de los tres negativos La derivada de uno sería cero Sigamos adelante y escribamos esto como 156,800 dividido por X al cubo Entonces observe como cuando X es igual a 280 Esto sería positivo o mayor que cero Lo que significa que la función sería cóncava Lo cual es una buena noticia porque eso significa que en este número crítico tenemos un punto bajo O un valor mínimo de función Entonces, para responder a la parte A Un nivel de producción de 280 Minimizará el costo promedio Y ahora para la parte B Para encontrar el costo promedio mínimo Evaluaremos la función de costo promedio aquí cuando X es igual a 280 Sigamos y escriba la función de costo promedio en forma de 78,400 Dividido por X, más 800 Más X Entonces, el costo promedio, cuando X es igual a 280 Sería 78,400 Dividido por 280 Más 800 Más 280 Ahora volveremos a la calculadora Observe como esta suma aquí sería 1.080 Entonces, el costo promedio mínimo es de 1.360 dólares Espero que hayas encontrado esto útil O un ritmo transparente Lo sin ningún métro Pero yo también JC Me musimy, lo que hayas encontrado esto Tenemos 명es entre otras extremos Podemos De esteeses Todo Ay Sol